Con amor, para todo el Ecuador, Rumba Show Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? ¿Dónde, dónde estarás corazón de mi alma? Zapateando, zapateando, con Rumba Show Otra vez, con Rumba Show Tu trayectoria musical Sobre esa verga roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guamera, ¿cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima Del Chimborazo Y allí divisar la tierra de San Andrés Dios quiera poner las manos sobre la cima Del Chimborazo Y allí divisar la tierra de San Andrés Con cariño, San Andrés Tu hijo te canta Licenciado Marcelo Bosquera Vamos bailando Ecuador Sobre esa desnuda roca lloraba sangre, mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado, la libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guamera, ¿cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima Del Chimborazo Y allí divisar la tierra de San Andrés Dios quiera poner las manos sobre la cima Y allí divisar la tierra de San Andrés Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guamera, ¿cómo estarás? Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guamera, ¿cómo estarás? Ay corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guamera, ¿cómo estarás? Mambo Mambo Rico, rico, rico Aplausos ¡Vamos! Aplausos 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 Gracias.